los más inteligentes. Tatiana, si te equivocas, Claudia, no tendría ni siquiera que contestar y ganar. Es de muñequitos. De muñequitos, sí. Ay, no. Ay, sí. En la película, lo siento, un dálmatas. ¿Cómo se llama la pareja de Pongo? Tres, dos, uno. Póngale el poquetazo porque no adivinó. Póngale cero. Y aquí el punto para las cobras. Entonces respóndeme esto. ¿En qué país se encuentra la montaña de los siete colores? Tres, dos, uno. En España. Y lo dice segura, ¿no? En España. ¿En qué parte de España? ¿Dónde será? Pero espérate, ¿y qué tal que sí? En Perú. Póngale cero. En Perú. Uy, 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 dos leones, una cobra. Ovidio.